Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro vídeo para el canal Hoy los temas de Anita, la verdad que los he parado Porque básicamente, punto número uno Si no habéis visto el vídeo anterior, ir a verlo Porque se me ha jodido el router Y me lo tienen que venir a cambiar He tenido que llamar incluso a la compañía y cagarme en la puta que los parió Para que básicamente me trajeran un nuevo router Porque ha explotado y no entiendo el porqué Pero bueno, suerte que son gente maja y me lo vienen a cambiar ahora Y bueno, estoy grabando la que he subido antes Que es Ana Karina y ahora esta de Mike Towers La Playa Que bueno, son temas que ya tenía Y el de John Avey que ya lo grabé hace un día Y los estoy subiendo ahora porque básicamente, ya os digo No puedo grabar por el hecho de que claro, se me va a parar el vídeo cada 2x3 No sé qué está pasando con la cámara, las luces Voy a tener que reventar esta cámara al final Pero bueno, también lo he dicho Hoy, pues bueno, he querido cambiar un poquito He traído dos artistas peruanos Y ahora traemos a Mike Towers Un puertorriqueño El cual lo está reventando Ayer sacó un nuevo tema que es La Playa Y a mí me encantó, me enamoró Cuestión que estuve todo el día Escuchándola sin parar en bucle Sí, lo siento, lo he escuchado No he podido aguantarme No pensaba que Mike Towers iba a sacar este temazo Que últimamente se la está sacando Tengo que decirlo, se la está sacando Pero bueno, ya os digo No me esperaba en sí que sacara un bombazo como este Llega a sacar este tema, ya os digo En verano Y se folla a cualquier tema Dicho esto Vamos a reaccionar Tiene 2,7 millones de visitas Mike Towers está pegando un pelotazo increíble Y tiene 73.000 Likes Dicho esto Recordad Suscribiros para llegar a los 5.000 suscriptores Antes de final de mes Y también chicos Bueno Darle a like para más Mike Towers Y listo Simplemente eso Suscribiros y darle a like Vámonos Casablanca Records One World Music La playa Me parece un temazo Lo digo en serio Si canto, perdonad Pero es que no puedo La chica es preciosa La chica es preciosa Tengo que decirlo La de la orilla Yo no somos nada ¡Wow! La de la orilla Y a mi nena Tú eres mi sirena Qué increíble es el tema Ya habéis visto Qué rollazo Tiene este puto tema Es la puta polla Ya te lo digo Ya os digo Este tema me ha encantado Me ha encantado Me ha conquistado Mike Towers Ole tu polla Tío Me ha encantado Me ha encantado El tema es brutal Lo que pasa es que también Tiene unas frases Que ahora las veremos Que vais a flipar Pero bueno Aún así Me ha gustado La chica Que sale con él Una diosa Una diosa De verdad Yo si hay mujeres así Por Latinoamérica Es que me voy a ir a vivir A Latinoamérica Os lo digo en serio Me voy a ir a vivir A Latinoamérica Aquí en Europa sí Son muy guapas y demás Pero no, no, no sé No acabo de concretar Yo bien ahí Así que tendré que irme para allá Dicho esto Ya os digo Que vamos a seguir Que veo que se está cargando La canción Que alivio por Dios Ya os digo que Es que Va fatal eso Va fatal Os lo juro que estoy Para cuando venga el tío Tirárselo a la cara Y decirle Que mierda es esta No es broma No voy a hacer eso Pero me voy a enfadar bastante Decirle Como puede ser Que encima Yo dedicándome a Subir vídeos No pueda No pueda por esto Pero bueno Y no me han dado ninguna solución Ya os digo Solo me han venido a A cambiarlo Y bueno Ya veremos si vendrán Y a qué hora vendrán Que esa es otra Ya os digo No sé si podré subir incluso este vídeo Pero bueno Vamos a seguir chicos Una playa Oh Monada Solo entre comillas Y a mi nena Tú eres mi sirena Puerta De un Lamborghini Habéis escuchado Está buenísima chicos Está buenísima la chica Pero habéis escuchado Lo que ha dicho Dice Yo le puse las piernas Como la puerta De un Lamborghini ¿Vale? ¿Os imagináis la puerta De un Lamborghini? Si no Tranquilos Aquí En este huequecito Os habré puesto ya Como se abren las puertas De un Lambo ¿Vale? Y es así como la puso Y después Hubo el La verdad que bueno Ya os digo que A mi me sorprende bastante Pero Hostia Cuando lo escuché por primera vez Dije No puede haber dicho eso No ha dicho eso De que le puso las piernas Así como un Lamborghini My Towers My Towers La nueva generación El nuevo El nuevo Es que es nuevo este tío Y lo está reventando Pero bueno Vamos a seguir chicos Como la puerta De un Lamborghini Mirar que guapa es Por Dios Oh my Towers De la orilla Solo entre comillas Y a mi nena Es increíble Este tema Os lo digo en serio Me parece increíble Me parece increíble Ojalá Ojalá yo Tuviera la oportunidad De hacer un tema así Os lo digo en serio Me encantaría Me encantaría tener ese talento O ese don O esas ayudas Me encantaría Os lo digo en serio Me encantaría hacer un tema Y Imaginaros que Yo que sé Empecé reaccionando Y acabo siendo un artista de estas O sea Y Bailando con Anuel Haciendo Imaginaros Imaginaros Sería bastante divertido La verdad Me gustaría Me gustaría Pero Bastante complicado E improbable Dicho esto Vamos Hacia allá Vamos a seguir Es que es increíble Lo juro Un lambo Ese bikini Muy 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 fino Me parece increíble Ya os digo El tema Es muy bueno Muy bueno My Towers Este tío Realmente ¿Quién lo conocía? ¿Quién lo conocía? Vale Que sí Que de hecho Si se da Que por cierto Tengo que subirlo al canal Lo sé Se me ha ido la pinza Absolutamente Con el tema Del disco Anita Con Leslie Con todos Se me ha ido La maldita pinza Y tengo Pues no sé Si tendré 20 vídeos Por reaccionar aún Y ya os digo Es que tiene Muy buenos temas Lleva dos años Cantando el tío Hay que decirlo Pero hasta hace poco Que ha empezado A colaborar Con Jun Con Darrell Con Farruko Con John Z Es decir Cuando ha empezado A colaborar Con los grandes Se ha comido Se ha comido El mundo Os lo digo en serio Se ha comido El mundo Pero dicho esto My Towers Que locura de tío Vamos a seguir Ahí va Va sin nada ¿Eh? Se puede la playa Es el plano del culo Era necesario Es increíble Es increíble Te lo juro My Towers Nuevo dios Como vengas a España tío Te juro que voy a ver Pago lo que sea Y voy a verte Te lo digo en serio Me parece increíble Este tío me parece increíble Me parece que tiene Pues Tiene ese rollito Tiene ese rollito El tío Tiene ese rollito Y me gusta Me gusta tío Me gusta verlo Joder Bueno Tengo que decir Que hace nada No tenía ni medio millón De suscriptores Y ya tiene 600 mil Increíble Suscribiros aquí También para no perderte Ningún tema de él Y de ningún tema de nadie Ya porque estamos a tope No paramos Y ya os digo Sobre todo esperaros Un mes chicos En el cual ese mes Voy a ir Pero dándole duro Porque ya habré Acabado de estudiar Y me voy a intentar Dedicar a esto Y ya os digo Que si seguimos Creciendo así Es que me voy a dedicar Os lo digo en serio Me voy a dedicar Lo que pueda El tiempo que pueda Y todo Lo digo en serio Pero dicho esto Vamos a seguir Es guapísima Es chica Yo te digo Que me parece increíble Del tema No tengo nada más que decir Simplemente Es que llevo todo el día Metiéndomelo en bucle En la cabeza Os lo digo en serio Todo el jodido día Para no decir otra cosa Ayer vale Esto fue ayer Porque fue publicado ayer Y hoy os lo traigo Porque es que Canciones como estas Que yo descubro Quiero tenerlas en el canal Quiero tenerlas Quiero que las viváis conmigo Que veáis como A lo mejor Un artista que es pequeñito Crece Porque ya os digo Que me ha pasado Con Alex Rose Me ha pasado con Rao Alejandro Me ha pasado Con Liano y Lunai Que no nos conocía nadie Y de repente Y todo por no traer Sus temas principales O primero Digamos así Quiero que pase lo mismo Con Mike Towers Me cae bien el tío Así que Para arriba Vamos Mike Es que me encanta El rollo que lleva tío Playa Comentarios Eres de culos Si soy de culos Yo prefiero un culo bonito Os lo digo en serio Un culo bonito A unos pechos grandes O Es que a mi los pechos Vale Si me gustan también Pero Sabes eso de que Yo prefiero un culo Donde Coger Yo tengo buen culo Por cierto Ya os lo enseñaré Ya os lo enseñaré Pronto Pronto os enseñaré Este culito Dicho esto Vamos a seguir Es que guapísima Es que guapísima Esa chica Para White House One World Bueno Ya está aquí el tema Porque ya se ha acabado Y la verdad Que me ha parecido Increíble White Howers La playa Nuevo videoclip Si os ha gustado Simplemente darle un buen like Para que vuelva a White Howers Y sobre todo chicos Suscribiros al canal Para llegar al objetivo De los 5000 Suscriptores Y dicho esto De verdad Sé que tengo muchos otros Artistas que traeros Pero Hoy ya os digo No he podido leer los comentarios Por tiempo Y por el puto router Y por suerte Ya os digo que Porque va cargando Va cargando el vídeo Si no Yo no sé ni que haría Pero bueno Dicho esto Es que imaginaos No puedo hacer ni trabajos De clase Así que imaginaros Como está la cosa Pero bueno De verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias También por ver Por bueno Una cosecha propia Que os he querido traer Y simplemente Espero que os haya gustado Dale like Suscríbete Activa la perita Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!